Ya, muy bien. Ahí sale primera víctima. La otra, se de camarón. Mira, Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien caliente? ¿Agua? Bueno, ahora... Muy poco tiempo, muy poco tiempo, pero no puedo. ¿Sí? No aguanto la respiración. Pero yo, no, porque estoy mal por corazón. ¿Estás hablando conmigo, Fabiola? No, no. Bueno, pues acá vamos con grúa, hasta que tarde. ¿Qué? ¿Sienta hasta adentro? Adentro, te sienta. Ah, ya. Haga mi vérteca al señor. ¿Ah? No, no, yo veo, yo veo. Ahí están limpiando. Ah, tienes que entrar adentro, ¿no? No. ¿Ah? No, tranquilo, solo más tranquilo. Solo más tranquilo. Sí, que limpia, que limpia.